Y la Defensoría del Pueblo exhortó a las personas que participen en las marchas contra el indulto a Alberto Fujimori a no usar medios violentos. Asimismo, la entidad solicitó a la policía que cualquier intervención en las protestas se haga en el marco estricto del respeto a los derechos de toda persona. La entidad recuerda que el uso de la fuerza se debe ejercer con proporcionalidad y razonabilidad. Ojo, también pidió a los ciudadanos respetar la infraestructura pública y privada.